Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a retomar nuestra lectura del libro El Alquimista de Pablo Coelho. Vamos a esperar que se vayan conectando y mientras tanto les voy contando que esta tarde tuvimos, bueno, este encuentro hermoso con Diana López, una música y trompetista. Ahí quedó en el Instagram, quedó grabado el video para quienes lo quieran ver en diferido y bueno, siempre es bonito poder compartir con las personas y por supuesto es un camino de crecimiento, un camino de un sueño similar a lo que vive nuestro protagonista del libro El Alquimista. Por supuesto, como ella nos lo contó, pues hubo muchos, muchos, ha tenido algunos tropiezos, ha tenido algunas dudas, pero por ese sueño y esa leyenda personal que cada uno construye es parte de lo que anima a seguir en ese camino, bueno, que a veces no es tan sencillo. Así que hoy nos vamos conectando y mientras tanto, bueno, les voy contando que estamos en este ciclo del Club Cine, Música y Letra con el libro El Alquimista, un libro que ha sido categorizado quienes están inscritos en el club, recibieron el jueves pasado un correo donde explicaba como las tres capas que tiene este libro. Este libro tiene básicamente tres capas que tienen que ver, uno por lo que corresponde a, digamos, la novela, ¿no? La historia de Santiago que por supuesto nos atrapa y nos lleva a, bueno, a ir, 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 a ir. Pero por otra parte tiene una segunda capa que corresponde a estos mensajes que nos da Pablo Coelho a través de El Alquimista y de toda esta historia de sobre todo de luchar por los sueños, de seguir adelante por los sueños y que por supuesto siempre va a haber algunas adversidades, algunos obstáculos y como él no lo cuenta aquí Y en el libro son momentos que nos llevan a buscar como ese ánimo, esa inspiración espiritual, aquí bueno nos lo muestran a través de los dos cristales para podernos encontrar por supuesto en ese camino que es de conseguir los sueños. Entonces y hay una tercera capa que tiene el libro que corresponde pues a todos estos mensajes sutiles o a todos estos mensajes simbólicos y que tienen que ver con mucho mucho de las historias y digamos del fondo místico de la misma teología y de varias de las religiones. Así que es un libro bueno que tiene como les he dicho estas tres capas y por supuesto este libro pues ha estado muy representado en muchísimas de los espacios de la literatura y ya lleva más de 25 años de haber sido lanzado. Bueno bienvenidos Luis Fer, Sandra, ahí se van uniendo, gracias por acompañarme en esta noche y bueno realmente ha sido una historia súper interesante y como les digo tiene toda esta simbología. A mí en lo personal era un libro que había leído hacía muchísimos años y bueno ahora que estoy volviéndolo a leer con ustedes he vuelto a encontrar nuevas cosas maravillosas por supuesto a través de ese camino que uno va recorriendo en esta vida. Bienvenida Hilda, bienvenida Hilda, qué gusto tenerte aquí y bueno aquí bueno les voy a hacer un pequeño recuento de lo que hemos vivido con este libro del alquimista. Hemos visto que Santiago el protagonista de este libro que es un español de Andalucía pues se había dedicado a ser pastor, había renunciado, había hablado con su padre de que no iba a seguir en el seminario porque su sueño era conocer el mundo, era viajar. Así que en ese momento pues para la época en que está escrito este libro no sabemos exactamente no nos dicen en ningún momento no nos ubican dentro de la época pero más o menos es como sobre la edad media donde nos está diciendo que para conocer el mundo había que ser pastor o marinero. Así que bueno pues Santiago toma la decisión de ser pastor y su padre le da unas monedas con las que empieza su rebaño. Efectivamente llevaba cerca de dos años de estar recorriendo los Andalucía en aquellos momentos el pastor no era así encerrado sino que se iba recorriendo pues las pasturas por todas las montañas y todos los valles digamos allí en España en Andalucía. Y por supuesto lo que nos está contando en esta historia es que él había encontrado en una ciudad una chica de la cual pues obviamente le había encantado y aunque él decía que tenía rasgos moros pues de todas formas había tomado la decisión de que al año siguiente iba a volver y como que por fin se iba a decidir a proponerle algo. Sin embargo en ese transcurso del año ya acercándose a la ciudad de donde estaba esta chica pues toma la decisión de ir donde una mujer que le lea su sueño, un sueño recurrente que ha tenido y tiene que ver con que si él va a las pirámides de Egipto va a encontrar un tesoro. Allí se encuentra con esta mujer y esta mujer sencillamente le dice bueno pues que vaya que va a encontrar un tesoro y bueno él queda un poco decepcionado porque realmente no le leyeron nada, solamente la mujer le pide el 10% de ese tesoro. Posteriormente él pues un poco decepcionado sin embargo se encuentra con un viejo rey, un viejo rey que realmente lo que nos está mostrando aquí es que es un gran sacerdote y una persona que tiene conexión divina, conexión directa con Dios. Y este hombre lo que le dice es que todas las personas que quieren seguir su camino tienen que ponerse el propósito de seguirlo, que hay una leyenda personal y que cada uno de nosotros tiene esa leyenda ya escrita. Así que lo anima a tomar la decisión pero sin antes no dejar de cobrarle el 10% de su rebaño. Así que bueno le tiene que entregar esa parte y bueno Santiago finalmente vende estas ovejas y él se dedica a se va a cruzar de España a Marruecos. Así que todavía no está tan lejos en su camino sino está solo a dos horas de España y se encuentra en Marruecos. Allí desafortunadamente es robado, le robaron todo su dinero, ya bueno en la historia está todo esto aparte y tiene que buscar trabajo. Así que encuentra un hombre que vende cristales en una tienda de una vidriería diríamos nosotros y allí bueno empieza a trabajar y le va muy bien y convence a este hombre que ponga una estantería y él le da una serie de ideas al punto que el negocio es supremamente próspero. Y en un año logró conseguir el dinero suficiente para poder doblar incluso su rebaño porque ya había tomado esa decisión. Digo pues si definitivamente me va a ir tan mal mejor trabajo, ahorro y me devuelvo a España a comprar el doble del rebaño que tenía anteriormente. Sin embargo pasado ese año él entra nuevamente en una decisión que es devolverse y finalmente no cumplir su sueño o tomar la decisión de seguir adelante. Estaba más cerca de devolverse que de lo que le falta todavía en su viaje. Sin embargo pues él toma la decisión de continuarlo. Ayer habíamos quedado ahí en esa parte de continuar con su viaje. Es muy importante y hoy les colocaba nuevamente este mensaje de decir hay que respetar las señales, hay que respetar los sueños porque pues están escritos y la idea es poder seguir tras ellos. Como nos cuentan la historia Santiago y es algo de la reflexión que hemos venido haciendo estos días. Cuando tú no sigues tus sueños sino que te quedas ahí pues sencillamente puede que engañes a los demás. Como decíamos puede llegar supuestamente exitoso pues con un doble del rebaño y dice allí que entonces se había hecho conexiones para importar productos desde Marruecos a España. O sea que iba a llegar súper bien por supuesto a los demás les podemos decir que estamos súper bien pero en el fondo del corazón nosotros vamos a saber que no se ha logrado ese sueño y pues vamos a vivir muy tristes. Siempre vamos a tener allí ese resquemor y siempre va a estar ese si hubiera que habría pasado si hubiera. Bueno allí nos cuenta que este hombre de la vidriería obviamente estaba decidido a que él sí no iba a cumplir su sueño porque quería mantener la ilusión. Sin embargo Santiago finalmente toma la decisión de viajar y ya está comprando su boleto para continuar el viaje y ahí vamos en la historia. Bueno ahí les hice un pequeño resumen mientras se van conectando. Bienvenidos entonces nos dice tiene gracia pensó el muchacho mientras intentaba leer otra vez la escena del entierro con que comenzaba el libro. Hace casi dos años que empecé a leerlo y no consigo pasar de estas páginas. Aunque no había un rey que lo interrumpiera no conseguía concentrarse aún tenía dudas respecto a su decisión. Pero se daba cuenta de una cosa importante las decisiones eran solamente el comienzo de algo. Cuando alguien tomaba una decisión estaba zambulléndose en una poderosa corriente que llevaba a la persona hasta un lugar que jamás hubiera soñado en el momento de decidirse. Cuando resolví ir en busca de mi tesoro nunca imaginé que llegaría a trabajar en una tienda de cristales se dijo el muchacho para confirmar su razonamiento. Del mismo modo el hecho de que me encuentre en esta caravana puede ser una decisión mía pero el curso que tomará siempre será un misterio. Frente a él había un europeo que también iba leyendo era antipático y le había mirado con desprecio cuando él entró. Podían haberse hecho buenos amigos pero el europeo había interrumpido la conversación. El muchacho cerró el libro no quería hacer nada que le hiciese parecerse a aquel europeo sacó a urín y tumín del bolsillo y comenzó a jugar con ellos. El extranjero dio un grito un urín y un tumín el muchacho volvió a guardar las piedras rápidamente. No están en venta dijo no valen mucho replicó el inglés no son más que cristales de roca hay millones de cristales de roca en la tierra pero para quien entiende estos son urín y tumín no sabía que existiesen en esta parte del mundo. Me la regaló un rey aseguró el muchacho el extranjero se quedó mudo después metió la mano en su bolsillo y retiró tembloroso dos piedras iguales. Has dicho un rey repitió y usted no cree que los reyes conversen con pastores dijo el chico esta vez era él quien quería acabar la conversación al contrario los pastores fueron los primeros en reconocer a un rey que el resto del mundo rehusó reconocer por eso es muy probable que los reyes conversen con los pastores. Está en la biblia prosiguió el inglés temiendo que el muchacho no lo estuviera entendiendo el mismo libro que me enseñó a hacer este urín y este tumín. Estas piedras eran la única forma de adivinación permitida por Dios los sacerdotes las llevaban en su pectoral de oro el muchacho se alegró enormemente de estar allí quizás esto sea una señal dijo el inglés como pensando en voz alta. ¿Quién le habló de señales? El interés del chico crecía a cada momento. Toda en la vida son señales aclaró el inglés cerrando la revista que estaba leyendo. El universo fue creado por una lengua que todo el mundo entiende pero ya que ya fue olvidada. Estoy buscando ese lenguaje universal entre otras cosas. Por eso estoy aquí porque tengo que encontrar a un hombre que conoce el lenguaje universal, un alquimista. La conversación fue interrumpida por el jefe del almacén. ¿Tenéis suerte? Dijo el árabe gordo. Dijo el árabe gordo. Esta tarde sale una caravana para Al-Fayun. Pero yo voy a Egipto, replicó el muchacho. Al-Fayun está en Egipto, dijo el dueño. ¿Qué clase de árabe eres tú? El muchacho explicó que era español. El inglés se sintió satisfecho. Aunque vestido de árabe, el joven al menos era europeo. Él llama suerte a las señales, dijo el inglés, después de que el árabe gordo se fue. Si yo pudiera, escribiría una gigantesca enciclopedia sobre las palabras suerte y coincidencia. Es con estas palabras con las que se describe el lenguaje universal. Después comentó con el muchacho que no había sido coincidencia encontrarlo con Urín y Tumín en la mano. Le preguntó si él también estaba buscando al alquimista. Pero el inglés, perdón, voy en busca de un tesoro, confesó el muchacho. Y se arrepintió de inmediato. Pero el inglés pareció no darle importancia. En cierta manera, yo también, dijo. Y ni siquiera sé lo que quiere decir alquimia, añadió el muchacho. Cuando era el dueño del almacén, cuando el dueño del almacén empezó a llamarlos para que salieran. Bueno, aquí nos están hablando. Ya digamos que la historia se va poniendo cada vez más interesante. Y dentro de esa parte de los mensajes que nos está diciendo, nos dice. Quizás los pastores y los reyes sí son personas que tienen contacto. Y nos dicen, porque fueron unos pastores los que primero descubrieron a un rey. Y bueno, nos está haciendo referencia, por supuesto, a la historia bíblica. Las historias religiosas que tienen que ver con esta anécdota de Jesús. O mejor, la historia de Jesús. Que fueron los pastores los primeros que fueron a adorarle. Eso nos dice la Biblia. Así que, bueno, aquí lo trae a colación. Yo les he dicho que este libro trae una mezcla de muchas historias o de mucha información, digamos, de las diversas religiones. Nos ha hablado de esta parte que es muy católica, que es el tema del nacimiento de Jesús. Nos habla, por supuesto, del santo patriarca de España, que es Santiago. Y nos ha hablado también, por supuesto, de muchas de las costumbres musulmanas y de muchos aprendizajes. También nos ha hablado de este rey que tiene el pectoral y que corresponde, pues, a la tradición hebrea, principalmente, pues, como tal. Así que, casi en el judaísmo, no lo vemos todavía actualmente. Pero sí corresponde a una tradición hebrea, el tema del sacerdote con el pectoral, que realmente, bueno, aquí le llaman un viejo rey. Pero es un pectoral que tiene unas gemas. Son las doce gemas, digamos, principales. Lo llaman ellos, las doce gemas sagradas. Así que, este libro también es una mezcla de todas estas culturas y de toda esta información de la mística y de la esencia de varias de las religiones. Bueno. Yo soy el jefe de la caravana, dijo un señor de barba larga y ojos oscuros. Tengo poder sobre la vida y la muerte de las personas que viajan conmigo, porque el desierto es una mujer caprichosa que a veces enloquece a los hombres. Eran casi doscientas personas y el doble de animales, camellos, caballos, burros, aves. El inglés llevaba varias maletas llenas de libros. Había mujeres, niños y varios hombres con espadas en la cintura y largas espingadas al hombro. Una gran algarabía llenaba el lugar y el jefe tuvo que repetir varias veces sus palabras para que todos le oyesen. Hay varios hombres y diosas y dioses diferentes en el corazón de estos hombres. Pero mi único Dios es Alá y por él juro que haré todo lo posible para vencer una vez más al desierto. Ahora quiero que cada uno de vosotros jure por el Dios en el que cree en el fondo de su corazón que me obedecerá en cualquier circunstancia. En el desierto la desobediencia significa la muerte. Un murmullo recorrió a todos los presentes que estaban jurando en voz baja ante su Dios. El muchacho juró por Jesucristo. El inglés permaneció en silencio. El murmullo se prolongó más de lo necesario para un simple juramento, porque las personas también estaban pidiendo protección al cielo. Se oyó un largo toque de clarín y cada cual montó en su animal. El muchacho y el inglés habían comprado camellos y montaron en ellos con cierta dificultad. Al muchacho le dio lástima el camello del inglés. Iba cargado con pesadas maletas llenas de libros. No existen las coincidencias, dijo el inglés, intentando continuar la conversación que habían iniciado en el almacén. Fue un amigo quien me trajo hasta aquí porque conocía a un árabe que él. Pero la caravana se puso en marcha y le resultó imposible escuchar lo que el inglés estaba diciendo. No obstante, el muchacho sabía exactamente de qué se trataba. Era la cadena misteriosa que va uniendo una cosa con otra, la misma que lo había llevado a ser pastor, a tener el mismo sueño repetido, a estar en una ciudad cerca de África y a encontrar en la plaza a un rey, a que le robaran para conocer un mercader de cristales. Y cuando más se aproxima uno al sueño, más se va convirtiendo la leyenda personal en la verdadera razón de vivir, pensó el muchacho. Bueno, nos está ya aquí haciendo reflexionar sobre un momento muy bonito de esta historia. Y es que precisamente el joven está diciendo, esta frase es muy importante, cuanto más se aproxima uno al sueño, más se va convirtiendo la leyenda personal en la verdadera razón de vivir. Porque definitivamente si hay algo que te anime y te empiezas a dar cuenta que tu sueño o que tu leyenda personal es algo que te anima, que te mueve, que te enciende. Digo yo, es como el fuego que hay en el corazón, el fuego que hay en las entrañas que te hace mover, pues definitivamente es una leyenda personal que va mucho más allá de un rol. Y eso es algo que hay que diferenciar muy bien. Un rol puede ser padre, un rol puede ser hijo, un rol puede ser esposo, un rol puede ser esposa, un rol puede ser padre, ya lo decía padre, madre, un rol puede ser la profesión que uno desarrolle. Pero algo que es la leyenda personal es eso que te mueve, que realmente quema el corazón y que sin importar lo que sea estás tras ese sueño. Bueno, pues en la medida que uno se pone en marcha hacia el sueño, pues más se va encendiendo esa llama. Definitivamente si uno se queda solamente allí en un rol, seguramente esa llama se apaga y pues no hay como esa anima, lo que dice el alma. El alma no tiene ese movimiento. Recordemos que el alma viene del ánima, de movimiento, de movernos, de estar activos, de estar vivos. Dice, la caravana se dirigía hacia Poniente, viajaban por la mañana, paraban cuando el sol calentaba más y proseguían al atardecer. El muchacho conversaba poco con el inglés, que pasaba la mayor parte del tiempo entretenido con sus libros. Entonces se dedicó a observar en silencio la marcha de animales y hombres por el desierto. Ahora todo era muy diferente del día en que partieron. Aquel día de confusión, gritos, llantos, criaturas y relinchos de animales se mezclaban con las órdenes nerviosas de los guías y de los comerciantes. En el desierto, en cambio, reinaba el viento eterno, el silencio y el casco de los animales. Hasta los guías conversaban poco entre sí. He cruzado muchas veces estas arenas, dijo un camellero cierta noche, pero el desierto es tan grande y los horizontes tan lejanos que hacen que uno se sienta pequeño y permanezca en silencio. El muchacho entendió lo que el camellero quería decir, aún sin haber pisado nunca antes un desierto. Cada vez que miraba el mar o el fuego, era capaz de quedarse en horas callados, sin pensar en nada, sumergidos en la inmensidad y la fuerza de los elementos. Aprendí con las ovejas y aprendí con los cristales, pensó. Puedo aprender también con el desierto. Él me parece más viejo y más sabio. El viento no paraba nunca. El muchacho se acordó del día en que sintió ese mismo viento sentado en un fuerte de tarifa. Tal vez ahora estaría rozando levemente la arena, la lana, perdón, de sus ovejas, que se seguían, que seguían en busca de alimento y agua por los campos de Andalucía. Ya no son mis ovejas, se dijo sin nostalgia. Debe de haberse acostumbrado a otro pastor y ya me habrán olvidado. Es mejor así. Quien está acostumbrado a viajar como las ovejas sabe que siempre es necesario partir un día. También se acordó de la hija del comerciante y tuvo la seguridad de que ya se habría casado. Quién sabe si con un vendedor de palomitas o con un pastor que como él supiera leer y contase historias extraordinarias. Al fin y al cabo, él no debía ser el único, pero se quedó impresionado con su presentimiento. Quizá él estuviese aprendiendo también esta historia del lenguaje universal que sabe el pasado y presente de todos los hombres. Presentimientos, como acostumbraba decir su madre. El muchacho comenzó a entender que los presentimientos eran las rápidas zambullidas que el alma daba en esta corriente universal de vida, donde la historia de todos los hombres está ligada entre sí y podemos saberlo todo, porque todo está escrito. Maktut, dijo el muchacho recordando las palabras del mercader de cristales. Recordemos que Maktut significa todo está escrito. El desierto a veces se componía de arena y otras veces de piedra. Si la caravana llegaba frente a una piedra, la contorneaba. Si se encontraba frente a una roca, daba una larga vuelta. Si la arena era demasiado fina para los cascos de los camellos, buscaban un lugar donde fuera más resistente. En algunas ocasiones el suelo estaba cubierto de sal, lo cual indicaba que allí debía de haber existido un lago. Los animales entonces se quejaban y los camelleros se bajaban y los descargaban. Después de colocar las cargas en su propia espalda, pasaban sobre el suelo traicionero y nuevamente cargaban a los animales. Si un guía enfermaba y moría, los camelleros echaban suertes y escogían a un nuevo guía. Pero todo esto sucedía por una única razón. Por muchas vueltas que tuviera que dar, la caravana se dirigía siempre a un mismo punto. Una vez vencidos los obstáculos, volvía a colocarse de nuevo hacia el astro que indicaba la posición del oasis. Cuando las personas veían a aquel astro brillando en el cielo por la mañana, sabía que estaban señalando un lugar con mujeres, agua, dátiles y palmeras. El único que no se enteraba de todo eso era el inglés, pues se pasaba la mayor parte del tiempo sumergido en la lectura de sus libros. El muchacho también tenía un libro que había intentado leer durante los primeros días de viaje, pero encontraba mucho más interesante contemplar la caravana y escuchar el viento. Así que aprendió a conocer mejor a su camello y al aficionarse a él, tiró el libro. Era un peso innecesario, aunque el chico había alimentado la superstición de que cada vez que abría el libro, encontraba a alguien importante. Terminó trabajando amistad con el camellero que viajaba siempre a su lado. De noche, cuando paraban y descansaban alrededor de las hogueras, solía contarle sus aventuras como pastor. Durante una de las conversaciones, el camellero comenzó a su vez a hablarle de su vida. Yo vivía en un lugar cercano a El Cairo, le explicó. Tenía mi huerto, mis hijos y una vida que no iba a cambiar hasta el momento de mi muerte. Un año que la cosecha fue excelente, fuimos todos hasta la Meca y yo cumplí con la única obligación que me faltaba llevar a cabo en la vida. Podía morir en paz y me agradaba la idea. Cierto día, la tierra comenzó a temblar y el Nilo se desbordó. Lo que yo pensaba que solo ocurría a los otros, terminó pasándome a mí. Mis vecinos tuvieron miedo de perder sus olivos con las inundaciones. Mi mujer de que las aguas se llevaran a nuestros hijos y yo de haber destruido todo lo que había conquistado. Pero no hubo solución. La tierra quedó inservible y tuve que buscar otro medio de su existencia. Hoy soy camellero. Pero entonces entendí la palabra de Alá. Nadie siente miedo de lo desconocido porque cualquier cosa es capaz de conquistar todo lo que quiere y necesita. Bueno, repite esa frase. Nadie siente miedo de lo desconocido porque cualquier persona es capaz de conquistar todo lo que quiere y necesita. Solo sentimos miedo de perder aquello que tenemos, ya sean nuestras vidas o nuestras plantaciones. Pero este miedo pasa cuando entendemos que nuestra historia y la historia del mundo fueron escritas por la misma mano. Bueno, aquí está otra vez una hermosa lección que nos está contando ahora a través del camellero. Nos cuenta Pablo Coelho esta historia del camellero que habiendo cumplido su sueño o su obligación, la última que le faltaba. Recuerden que los musulmanes tienen principalmente cinco obligaciones y dentro de ellas está visitar una vez en la vida la meca. Dice él, me faltaba solo esta última y ya estaba en paz. Sin embargo, bueno, la vida se encarga nuevamente de mostrarle que no puede estar solamente otra vez en su confort, sino le da la oportunidad. Y digámoslo en ese sentido porque es un aprendizaje. Es un aprendizaje y a veces las cosas difíciles que nos ocurren, pues tendemos a decir por qué me pasa esto, por qué a mí me llegan estas situaciones, pero si yo ya fui a la meca, por qué no puedo estar en paz y ya cumplí con todos mis deberes, ¿cierto? Y cada uno a nuestro estilo a veces decimos, pero si yo ya cumplí con todo, por qué a mí me viene esta situación. Bueno, pues él aquí dice de la mano, de la historia personal, está escrita la historia de la vida, la historia del mundo. Son la misma mano, la misma mano creadora y por algún motivo, pues te mueve, en este caso al camellero, a través de, pues, quitarle, digamos, su terreno, quitarle sus tierras. Para quienes de pronto, a veces no tenemos la percepción, por supuesto, sabemos que el Nilo es una fuente de vida y el Nilo es, pues, digamos, la cuna, la columna vertebral, perdón, de Egipto, ¿no? De todo esto, pero la verdad es que el río Nilo ha sido trabajado por los egipcios desde la antigüedad de una forma excepcional al punto que han podido tener una de las zonas más fértiles y más productivas a nivel agrícola de las que desde la época antigua, pues, siempre por eso Egipto era un lugar a conquistar. Siempre era un lugar que las personas, pues, entendemos que el Imperio Romano, el caso de Alejandro Magno, todas estas grandes conquistadores del mundo, pues, siempre querían ir hasta Egipto. ¿Por qué? Porque siempre fue una gran despensa de alimentos. Y uno dice, ¿semejante desierto y cómo puede ser una despensa? Bueno, porque los egipcios aprendieron a utilizar el agua del Nilo y a regar todos sus campos y toda la zona, pues, aledaña al Nilo, que no es un pedacito, sino son extensiones de tierra, pues, se volvió muy productiva. Así que, sencillamente, él le está diciendo también esto que es fuente de vida, en un momento se convierte en la causa de que le arrebata todo lo que él tenía, su casa y, bueno, sus tierras. No nos dice nada de la familia, pero sí, por lo menos, de sus casas y de sus tierras. Y, finalmente, pues, termina dedicándose nuevamente a otra actividad que es ser camellero. Y así nos pasa a nosotros en la vida. No siempre tenemos todo garantizado y cuando creemos que la marea está tranquila, pues, bueno, viene una ola nuevamente para movernos, para sacudirnos. Porque, como les decía hace un momento, siempre el alma tiene que estar en movimiento, porque vinimos aquí a aprender lecciones, aprender el alma, viene a aprender cosas que debe aprender, a superar momentos y a seguir creciendo y evolucionando. Así que, bueno, esa es parte de esta historia maravillosa. Y, bueno, mañana seguiremos con nuestra historia de cómo va a seguir este viaje a través de la caravana y del cruce por el desierto. Así que nos vemos mañana a las nueve de la noche nuevamente y continuaremos con nuestro libro. Ya vamos prácticamente en la mitad de él. Es un libro, pues, mucho más corto que el anterior que leímos. Y, pues, la idea es poder seguir conversando y comentando y, por supuesto, ilusionándonos con esta historia, pero también con nuestra propia historia de vida. Así que les deseo una feliz noche y nos vemos mañana continuando con nuestro Club Cine, Música y Letra con el alquimista de Pablo Coelho. Muy buenas noches.